Premios, 2.380 millones de euros en premios, los que se van a repartir hoy en este sorteo extraordinario de Navidad. Ya vemos cómo sale el Cuba. Llega, llega, llega. Ahí está. Me decía Diego Blanca, que tú también estabas abajo posiblemente, yo desde arriba he oído, le he dicho Diego, porque he oído el aplauso súper tímido y me dice que no, que no, que ha aplaudido todo el mundo muchísimo. Sí, sí, sí. Porque es un momento mágico, ¿verdad? Siempre... Sí, es especial, es único, es único. Y estamos esperando un año, Sandra. Sí, es cierto que a mí se me ha pasado volando, ¿eh? Siempre se nos pasa volando. Siempre. Siempre, antes lo comentábamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, eso es bueno, eso es bueno. Claro que sí, señal de que estamos a gusto. Además es un... Vamos a escuchar otra vez. Venga. Gracias. Gracias.